Vamos contigo, Mariana, adelante. Ale, nada más unas palabras, por favor. Estamos viendo a Alejandra Guzmán. Ale, unas palabras, por favor. Siempre dándole amor. Eres un ejemplo, Alejandra Guzmán. Lamentamos mucho este deceso, Ale. Eres un ejemplo, Alejandra Guzmán. Algunas palabras que nos quieras dar. Ale, ¿sabes el respeto que le teníamos a tu mamá el cariño? Ale, México está con ustedes. Tu madre, una leyenda. Tu madre, una leyenda, Alejandra. Sabemos el dolor que te embarga. Agradecer, Ale, todo lo que tu mamá nos dio. Te queremos, Alejandra. Ale, unas palabras, rapidísimo. Sabemos el dolor que pasas, querida Alejandra. Y todo México te abraza. Toda la prensa está con ustedes. Ale, ¿por qué no querer hablar? En su último cumpleaños, tu mamá declaraba que no le tenía miedo a la muerte. Y ustedes le hicieron muy feliz. Bueno, ahí, como ven. Evidentemente no quería dar ningún tipo de declaración. Cuidado equipo, cuidado, cuidado. Y pues bueno, ya se fue. Mariana, por supuesto. Lo que acaban de ver es, se acaba de ir Alejandra Guzmán. Nos venimos a otro acceso. Por supuesto que es entendible, Mariana, que en este momento Alejandra Guzmán no quiera platicar con los medios de comunicación. Y estoy en posibilidades de decirles que Jacqueline Andere está adentro con la familia de Silvia Pinal. Doña Jacqueline Andere es una de las personas más cercanas. Incluso en el minuto cambió mi destino. Me habla de la generosidad de Silvia Pinal, cómo la ayudó, cómo la impulsó en el inicio de su carrera. Y así como Jackie Andere, muchísimas, muchísimas mujeres y hombres en este país tienen mucho que agradecerle. Y mucho que le he aprendido mucho a la gran Silvia Pinal. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, Mariana? Estamos a la espera de que a lo mejor algún otro familiar salga. Gustavo, compañeros, ahorita, bueno, pues vimos en el auto a Alejandra Guzmán visiblemente afectada tras esta muerte. Y no es para menos. Quisimos algunas declaraciones, algunas palabras al respecto. Sin embargo, bueno, pues es evidente que no quiso dar ningún tipo de declaración. No sabemos si ahorita ya se está dirigiendo a casa de Silvia Pinal. No sabemos si está yendo ya a la funeraria donde se velarán los restos de Silvia Pinal. Esperaremos a que los demás familiares salgan. Hay mucho movimiento, como ustedes ven, perdón. Hay mucho movimiento, hay varios medios de comunicación en todos los accesos. Entonces, estamos a la espera de que los demás familiares salgan. Claro. Claro, se entiende ahorita el hermetismo que está en estos momentos por parte de la familia. Se entiende el dolor por parte de las personas que se encuentran adentro del hospital. Y también se entiende el movimiento de la prensa por querer saber toda la información respecto a cómo va a ser el movimiento ahora que sabemos si se confirma el fallecimiento a los 94 años de doña Silvia Pinal. Sabemos que va a ser una noche complicada para la familia, para los medios de comunicación. Y pues nuestra labor es informar al público acerca de todo lo que se origina en torno a la última diva del cine mexicano, Mariana. Así es, Lalo. Aparte, recordemos que hace unos días se enfermó Alejandra Guzmán y pensaban que era influenza. Se hizo los estudios correspondientes. Afortunadamente, salió negativo. Pero incluso ha sido de las pocas que no ha querido hablar. Iván Cochegruz dio declaraciones. Silvia Pasell dio declaraciones. Luis Enrique Guzmán también dio declaraciones. Y hasta este momento la única que ha evitado a toda costa los medios de comunicación es Alejandra Guzmán. Estefanny Salas dio algunas palabras en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando algunos medios la abordaron. Llegando ya aquí al hospital no quiso atender a la prensa. Podemos entender, como ustedes bien dicen, el dolor que les está causando esta gran pérdida. Y sobre todo, que fue un dolor que se vino desde hace varios días, como lo comentábamos hace unos minutos. Justo el día de hoy se cumple una semana de que había sido hospitalizada. El jueves pasado a las seis de la tarde fue cuando entra este nosocomio. Y bueno, toda la historia que ustedes ya conocen, compañeros. Y es que Mariana, aquí te saluda, dice, sabido es que la relación entre prensa y parte de la familia no ha sido la más cordial por diversas situaciones no generadas por la prensa. Son eventos, son escándalos, polémicas, pero la señora Silvia Pinal era algo que se cosía aparte. Era una historia distinta. Estaba más allá de cualquier polémica, de cualquier controversia. Es, para siempre será, nuestra diva. Y evidentemente este es el interés que representa al público, evidentemente la presencia de los medios ahorita. Correcto, Adis. Y como ya lo había mencionado, hay muchísimos medios de comunicación nacionales e internacionales que quieren dar los pormenores, obviamente, de todo lo que acontece a esta gran pérdida. Desafortunadamente, obviamente lo hacemos con todo el respeto del mundo. Simplemente queremos informar a toda nuestra audiencia. Y sobre todo, como tú bien lo comentabas, Adis, la carrera de la señora Silvia Pinal fue impecable desde sus inicios hasta el día de hoy. Sin embargo, pues es una familia muy polémica. Pinal, Guzmán, siempre, incluso hace unos días, unas semanas, Alejandra Guzmán tuvo una caída en el aeropuerto de la Ciudad de México. Culpaba a la prensa de esta caída. Algunos comentaban que venía en estado inconveniente, Silvia Pazquel igual, incluso que se habían peleado fuertemente en su casa. Vaya, muchas cosas y muchas polémicas que genera este morbo, Gustavo. Gracias. Gracias.